Esta mañana en el CESA Chignahuapan se encontraban impartiendo un curso de lactancia al personal de salud. En entrevista a Verónica González Castro, responsable del área de enfermería, el CESA Chignahuapan nos da los detalles. Mira, nosotros estamos participando con una iniciativa, que es la iniciativa Unidad Amiga del Niño y de la Niña. ¿En qué consiste esta? Nosotros fomentamos, protegemos y ayudamos a la lactancia materna. Nosotros capacitamos a embarazadas, a mujeres que ya tienen sus bebés. La importancia y los beneficios que es el dar la lactancia materna, porque tenemos encuestas donde ya nada más el 30% de las mujeres está dando lactancia materna. Esto que se debe a la falta de información sobre los beneficios que tiene la lactancia materna, en que con eso podemos disminuir enfermedades, disminuir gastos en las compras de leche. Y principalmente sería el beneficio para las madres y los niños en que les evita diferentes enfermedades. Entonces, en esta iniciativa nosotros capacitamos a todo el personal, porque si llega en diferente turno, cualquier turno, cualquier persona de esta unidad médica, a cualquier mujer ya sea embarazada o con un bebé, le pueda ofertar este servicio, esta información necesaria. ¿Cuáles son los beneficios de dar una lactancia materna al bebé? ¿Cuáles son los beneficios a la mamá? Digo, si la mujer no nació aquí, el bebé no es acá, pero tiene problemas, por ejemplo, que es agrietamiento de los pechos, de los pezones, y ella abandona la lactancia, nosotros le vamos a dar acá técnicas adecuadas para evitar el agrietamiento, le vamos a dar información sobre los beneficios y pues acá se le ayuda a iniciar y a mantener su lactancia, ¿sale? Bueno, el beneficio desde el embarazo lo tenemos para la gente de nuestra área, que pues está en su núcleo grásico, más sin embargo, si viene gente que solicita la atención, se le pasa al área de urgencias, también el personal de urgencias puede dar esta información desde el embarazo, o si atende a embarazadas, todo el personal informa sobre estos beneficios y el que debemos fomentar la lactancia materna. Sí, a cualquier persona, y si no llevo aquí control de embarazo, puede venir, no sé, ¡ay, soy una mamá nueva y ya tengo congestionados mis pechos o ya tengo grietas y no puedo, ya no quiero darle a mi bebé! Puedo venir, se solicita la información ya desde el vigilante, él sabe qué hacer o con quién referir a la paciente, en cualquier turno, no sé, a mí me dio fiebre porque ya mis pechos están así de que no le puedo dar al bebé, acudo a urgencias, el médico me atiende y ahí se me capacita, y si necesito mayor capacitación, hay un módulo, una sala de lactancia donde nosotros tenemos personal capacitado para un mayor reforzamiento de estas técnicas. El matutino es de 8 a 3, bueno, tenemos horario vespertino, que aquí hasta las 8 de la noche, y también tenemos horario nocturno, si alguien viene, no sé, por alguna cosa de fiebre o alguna de grietas que de verdad ya no aguante, hasta el nocturno podría incluirse, ¿sale? Cualquier turno, cualquier servicio puede dar esta orientación. Bueno, nosotros acá, si gustan tener mayor información sobre la lactancia, pueden acudir, nosotros estamos en la mejor disposición de informarles sobre los beneficios de la lactancia y pues que nos apoyen a continuar nuestra lactancia. También llevamos talleres, llevamos talleres de lactancia materna para mujeres embarazadas, llevamos talleres para lactantes ya como tales, también acá ofertamos lo que es el parto amigable, ¿sale? La atención amigable, ¿en qué consiste? Nosotros la atención a la embarazada, en los talleres estamos teniendo psicología, que trabaja el aspecto emocional y mitigar el dolor por medio de ejercicios, si es fisioterapia también con ejercicios mitigan el dolor, están la psicóloga, la fisiatra, a veces dentro del parto, y ofrecemos la atención del parto y pueden, cuando son partos normales, que aquí solo atendemos partos normales, puede entrar un familiar de la elección de la paciente embarazada.